Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas Nunca hay que empezar, no está prohibido nada Cuando un sueño... ¿Qué es el verdadero sueño? ¿Qué es el verdadero sueño? ¿Qué es el verdadero sueño? ¡Ay, para mí! ¡Dios! ¿Qué es el verdadero sueño? ¡Sí! Sé que no existe el miedo, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder Y si caigo vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay alas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!